El planeta es cada vez más verde. Al contrario de lo que podríamos pensar por las consecuencias del cambio climático, sobre todo el aumento de las temperaturas y la desertificación, el planeta es más verde que hace 20 años. Y así lo demuestran estas imágenes de satélite de la NASA. El incremento de plantas y árboles de hoja verde de las últimas dos décadas es el equivalente al área cubierta por todos los bosques amazónicos. Es decir, tenemos casi 3 millones de kilómetros cuadrados más de áreas verdes al año desde el año 2000, un 5% más. Y en este mapa hay dos zonas que destacan especialmente, India y China. Entre ambos países suman un tercio de este fenómeno a nivel global. Sin embargo, aunque pueda aparecer una buena noticia, este color verde tiene serias desventajas. La gran contribución de China a este aumento de vegetación se debe en su mayor parte a que el país ha implementado fuertes programas para conservar y expandir sus bosques. Una estrategia que ha definido para reducir los efectos de la erosión del suelo, la contaminación del aire y el cambio climático. Sin embargo, un tercio de este verdor viene provocado por la agricultura intensiva. Un porcentaje que se queda corto con lo que ocurre en India, donde el 82% del color verde que arroja el satélite viene por prácticas de este tipo de agricultura. Y aunque ninguno de los dos países apenas ha expandido sus zonas de cultivo intensivo desde el año 2000, sí han aumentado sus ritmos productivos en ellas. La producción de grano, vegetales y frutas ha crecido casi un 40%, lo que supone cultivar, cortar y recultivar muchas veces al año. De ahí que, a vista de pájaro, se vean zonas siempre verdes. El propio estudio de la NASA también señala que estas nuevas zonas verdes tienen el problema de que no son capaces de albergar biodiversidad, ni tienen capacidad de absorber y secuestrar dióxido de carbono para mitigar así el efecto invernadero. Pero el 70% del verdor del planeta se está dando en las latitudes más septentrionales. Y uno de los factores es el calentamiento global. En estas zonas, el hielo está dejando paso al florecimiento de plantas y arboleda que ya ocupan un tercio de los territorios del norte, es decir, unos 9 millones de kilómetros cuadrados. Los nuevos paisajes del norte se parecen a los que hace casi 40 años se podían encontrar entre 400 y 700 kilómetros más al sur. Y lo que es peor, según la NASA, es que nada de esto suplirá la pérdida de bosques en Amazonas e Indonesia, los grandes almacenadores de dióxido de carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!